Así, desde el surco, porque conocen de la necesidad de impulsar la producción de alimentos en el país, los pinos nuevos granmenses festejaron los aniversarios de la Organización de Pioneros José Martí y de la Unión de Jóvenes Comunistas. Hasta la Unidad Básica de Producción Cooperativa Tamara Bunque, ubicada en el municipio de Río Cauto, llegaron decenas de bisoños para dar soporte voluntario en la siembra de caña, acompañados por Diosbani Acosta, primer secretario del Comité Nacional de la UJC. Unas 10 hectáreas de la gramínea, esenciales para garantizar materia prima para zafras venideras, fueron sembradas durante la jornada productiva, que contó también con la presencia de Wilber Jerez, miembro del Bureau Provincial del Partido y otras autoridades políticas y gubernamentales de Granma y el municipio de Río Cauto. Como colofón del trabajo voluntario, fueron reconocidos los jóvenes que más se destacaron en la siembra, en tanto otros recibieron el carné que los acredita como militantes de la organización que agrupa la vanguardia juvenil cubana. También en la ocasión, el Bureau Provincial de la CTC en el territorio entregó un reconocimiento a las organizaciones que están de cumpleaños y el secretario nacional de la UJC transmitió una felicitación especial a todos los jóvenes cubanos, al tiempo que resaltó el papel protagónico de los pinos nuevos ante el complejo escenario que atraviesa el país, lo cual es expresión, dijo, del compromiso de estos con el presente y futuro de la nación. En Granma, Daréle Arias Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.